Amigos míos, entusiastas del cosmos, ¿están listos para un viaje a un mundo que desafía la imaginación? Imagínense un planeta tan colosal, tan absurdamente enorme, que haría que nuestra Tierra pareciera una canica insignificante a su lado. Un leviatán gaseoso donde los vientos huracanados azotan a velocidades que harían temblar hasta al más valiente de los exploradores. Prepárense para quedar cautivados por la magnificencia de Júpiter. Júpiter no es simplemente otro planeta en nuestro vecindario cósmico. Es el Titán, el Coloso, el rey indiscutible que gobierna nuestro sistema solar con su imponente presencia gravitacional. Para ponerlo en perspectiva, necesitaríamos más de mil tierras para llenarlo de nuevo. Júpiter es un gigante gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los mismos elementos que alimentan al Sol. Su campo magnético es una bestia colosal, 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo magnético actúa como un escudo protector para sus lunas, desviando la radiación solar letal. Pero lo que realmente distingue a Júpiter son sus tormentas. Acompáñenme mientras profundizamos en el corazón de este gigante gaseoso y exploramos los misterios que se esconden bajo su turbulenta superficie. Ahora, mis amigos, adentrémonos en el reino de lo extraordinario, a un rasgo tan icónico que se ha convertido en sinónimo del propio Júpiter, la gran mancha roja. Imagínense esto, una tormenta tan colosal, tan absurdamente enorme, que podría tragarse a la Tierra entera sin pensarlo dos veces. No estoy hablando de una tormenta cualquiera que aparece y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. La gran mancha roja es un anticiclón gigante, un vórtice de vientos huracanados que azotan a velocidades de más de 400 kilómetros por hora. Es un monstruo de tormenta, un testimonio de la furia indomable de la naturaleza. Pero lo que hace que la gran mancha roja sea aún más intrigante es su apariencia. Es un óvalo masivo de color rojo ladrillo, un punto distintivo en la faz de Júpiter. Nadie sabe con certeza qué le da ese color tan peculiar. Los científicos especulan que podría deberse a la presencia de ciertos compuestos químicos en la atmósfera de Júpiter. La gran mancha roja se está encogiendo. Esta tormenta monumental, que alguna vez fue tan grande que podría albergar a tres tierras una al lado de la otra, se está reduciendo lentamente. Mientras la gran mancha roja continúe existiendo, seguirá cautivando nuestra imaginación y recordándonos el poder asombroso de nuestro universo. Mientras dejamos atrás la gran mancha roja, es imposible ignorar las fascinantes lunas que orbitan alrededor de Júpiter, cada una con sus propias características únicas y misteriosas. Júpiter no sólo es el rey del sistema solar, sino también el guardián de un impresionante séquito celestial. Primero, tenemos a Io, la luna más volcánicamente activa de todo el sistema solar. Luego está Europa, con su vasto océano de agua líquida bajo el hielo. Ganymedes, la luna más grande del sistema solar, tiene su propio campo magnético. Por último, Calisto, cubierta de cráteres, cuenta la historia de impactos antiguos. Estas lunas nos recuerdan lo vasto y variado que es nuestro universo. Mientras exploramos Júpiter, no podemos ignorar su magnetosfera. Es la estructura magnética más grande del sistema solar. Desde la Tierra, ocuparía más espacio en el cielo que la luna llena. Generada por su rápido giro y núcleo de hidrógeno metálico líquido, se extiende millones de kilómetros, afecta a sus lunas, creando auroras intensas, y tiene efectos en el sistema solar. Las partículas atrapadas pueden viajar e interactuar con otras magnetosferas. Incluso influyen en la Tierra, contribuyendo a las auroras boreales. La magnetosfera de Júpiter es una fuerza poderosa y duradera. Desde el inicio de la exploración espacial, Júpiter ha sido un objetivo de gran interés para los científicos y astrónomos. Sus misterios y su inmenso tamaño han inspirado numerosas misiones espaciales. La primera misión en acercarse a Júpiter fue Pioneer 10, lanzada por la NASA en 1972. Pioneer 10 proporcionó las primeras imágenes cercanas del planeta y sus lunas. En 1979, las misiones Voyager 1 y Voyager 2 hicieron un sobrevuelo cercano de Júpiter. En 1989, la misión Galileo fue lanzada y entró en órbita alrededor de Júpiter en 1995. Más recientemente, la misión Juno, lanzada en 2011, ha estado proporcionando datos valiosos desde su llegada a Júpiter en 2016. La historia de las misiones espaciales a Júpiter es una prueba del ingenio humano y nuestra eterna curiosidad por el cosmos. La exploración de Júpiter y sus lunas promete descubrimientos emocionantes. Con cada misión, nuestra comprensión de este gigante gaseoso se profundiza. Las próximas misiones están listas para llevar nuestro conocimiento al siguiente nivel. Juice de la Agencia Espacial Europea explorará Ganímedes, Calisto y Europa. Estudiará sus superficies y océanos subsuperficiales. La misión Europa Clipper de la NASA se centrará en Europa. Buscará signos de vida y evaluará su potencial para la exploración humana. Estas misiones son un testimonio de nuestra búsqueda de conocimiento. Júpiter y sus lunas guardan muchos secretos por descubrir. Mientras nos adentramos en los misterios de Júpiter, es importante compararlo con sus compañeros gigantes gaseosos en nuestro sistema solar Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno de estos planetas tiene características únicas. Saturno es conocido por sus impresionantes anillos. Aunque Júpiter también tiene anillos, son tenues. Urano se destaca por su inclinación axial extrema. Neptuno es más dinámico en su actividad atmosférica. La gran mancha roja de Júpiter es una tormenta activa durante siglos. Comparar a Júpiter con Saturno, Urano y Neptuno nos da una comprensión más completa de los gigantes gaseosos. Júpiter, con su monumental influencia, ha dado forma a nuestro sistema solar. Su tamaño y fuerza gravitatoria han moldeado las órbitas de otros cuerpos celestes. Actuando como un pastor cósmico, Júpiter redirigió asteroides y cometas. Previno la formación de un planeta en el cinturón de asteroides. Su migración afectó la distribución de material planetario. Júpiter pudo haber traído agua y compuestos orgánicos a la Tierra. Su campo magnético desvía la radiación solar dañina. Protege sus lunas y contribuye a la estabilidad de la heliosfera. Estudiar a Júpiter revela secretos de nuestros orígenes. Hola amigos espaciales. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, está lleno de datos fascinantes. Vamos a explorar algunos de los aspectos más interesantes de este gigante gaseoso. Júpiter es tan masivo que podría contener todos los demás planetas del sistema solar dentro de él. La gran mancha roja de Júpiter es una tormenta colosal más grande que la Tierra. Júpiter completa una rotación en menos de 10 horas, lo que lo convierte en el planeta que gira más rápido. Júpiter tiene 79 lunas conocidas, la mayor de las cuales es Ganímedes. Júpiter emite más calor del que recibe del Sol. Su campo magnético es unas 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Estas son solo algunas de las maravillas que hacen de Júpiter un tema de estudio fascinante. A pesar de todas las maravillas que hemos descubierto sobre Júpiter, este gigante gaseoso todavía guarda secretos bajo sus densas nubes. Uno de los mayores misterios es la composición de su núcleo. En lo profundo de Júpiter, donde la presión es millones de veces mayor que en la superficie de la Tierra, podría haber un núcleo sólido compuesto por elementos pesados. Algunos científicos teorizan que este núcleo podría ser una bola de roca y hielo varias veces la masa de la Tierra. Otros creen que podría ser un mar de hidrógeno metálico líquido, una forma exótica de hidrógeno que se comporta como un metal conductor de electricidad. Y hablando de cosas extrañas, hablemos de la lluvia de helio que se cree que ocurre en las profundidades de Júpiter. Imaginen, gotas de helio líquido cayendo a través de una atmósfera de hidrógeno, como una lluvia torrencial, pero en un entorno completamente ajeno a nuestra experiencia. Júpiter sigue siendo un enigma, un recordatorio constante de lo mucho que nos queda por descubrir sobre nuestro universo. Júpiter no solo es un espectáculo en sí mismo, sino que también está acompañado por un séquito de lunas fascinantes, cada una con sus propias historias que contar. Hasta la fecha, hemos descubierto más de 79 lunas orbitando a Júpiter. Pero entre todas estas lunas, hay cuatro que se destacan. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io, la luna más cercana a Júpiter, es un infierno volcánico, un mundo torturado por la intensa gravedad del gigante gaseoso. Europa, por otro lado, es un mundo helado, cubierto por una capa de hielo que se extiende por kilómetros de profundidad. Los científicos creen que hay un océano global de agua líquida debajo de esa superficie congelada, un océano que podría albergar más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Ganímedes, la luna más grande de nuestro sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio, tiene su propio campo magnético. Y finalmente, Calisto, la luna más antigua y con más cráteres de nuestro sistema solar, cuya superficie llena de cráteres es un testimonio de los impactos de cometas y asteroides. Estas son solo algunas de las increíbles lunas que orbitan alrededor de Júpiter, cada una con su propia historia que contar. Así que aquí lo tienen, amigos míos, un vistazo al increíble mundo de Júpiter, el rey indiscutible de nuestro sistema solar. Desde sus tormentas eternas hasta sus lunas misteriosas, Júpiter es un gigante que nunca deja de sorprendernos. Si les ha gustado este viaje al corazón del gigante gaseoso, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video y dejar un comentario contándome qué les ha parecido más sorprendente de Júpiter. Nos vemos en el próximo viaje cósmico.